¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quise hacer un top sobre estas motos que nos gustan bastante, este estilo retro, vintage, cafe racer, brad, tracker, scrambler, etc. Bueno, tras el nuevo lanzamiento de Italica apostando por un modelo diferente a los que ya nos tienen acostumbrado y entrando de lleno al terreno de estas motos vintage que ha estado pues tomando mucha fuerza en estos años. Hablo de estas motos que intentan tener un estilo vintage, cafe racer, tracker, brad, pero desde fábrica. Puesto que ya hice un top de motos baratas que tú mismo puedes personalizar a cafe racer, brad, derivados, etc. Hoy les traigo el top de motos con estilo retro que no son tan caras y ya vienen así de agencia. En este top no habrá motos que sobrepasen los $70,000 pesos mexicanos. También el principal requisito de estas motos es que ya de fábrica o stock tengan características retro o del estilo cafe racer, brad, scrambler o tracker. Esto para que nosotros ya no las toquemos y nosotros las podamos dar un estilo que queramos sin modificar tantas cosas para que queden como nosotros deseamos y tengan el estilo que más venga con nosotros. Así que comenzamos. Para comenzar el top tenemos la moto de dinamo llamada KF Racer con un motor 150 centímetros cúbicos y una potencia de 10.5 caballos de fuerza. Un tanque de 9 litros que la marca dice que te da un rendimiento de 40 kilómetros por litro. Una velocidad alcanzada o sea máxima de 80 kilómetros por hora según el fabricante. Esta moto tiene tres variantes de color azul con blanco, verde con amarillo y café con blanco. El precio de esta moto ronda los $19,500 pesos a $21,000 pesos mexicanos. En lo personal siento que le faltan algunos detalles para que resalte el estilo, pero también siento que es una base muy buena. Siento que pudieron haberlo mejorado más, pero por el precio siento que está muy accesible. Siento, como repito, es una muy buena base para que la podamos terminar y moldear a nuestro gusto. Para este puesto también tenemos una propuesta también relativamente nueva. Hablamos de la Super 7 de MB Motos, puesto que está próxima a salir a la venta, pero ya está en el catálogo de MB Motos. A diferencia del puesto anterior, esta muestra un estilo mucho más trabajado como un manillar y asiento y hasta escape. La marca nos traerá una moto de 200 centímetros cúbicos con unos rines de 59 rayos y freno de tambor en ambas ruedas. La ficha técnica aún no está en la página de MB Motos, por lo cual se queda en este lugar del top. Pero el aspecto vaya que es muy bueno. En este puesto tenemos a la moto que inspiró el top, ya que para mí sí fue una sorpresa, pero el resultado no me convenció mucho. Ya que soy un consumidor de esta marca y la verdad el resultado yo lo esperaba totalmente diferente. Hablamos de la recién estrenada itálica Spitfire 200. Que no me malinterpreten amigos, la moto es muy bonita, pero dado el éxito de los modelos 125 para proyectos KF, Razer, Brat, etc. Pensé que tal vez se asemejarían un poco a los proyectos que hacen los fans, ya que hay unos que quedan bastante bien. Pero siento que es una muy buena base, 200 centímetros cúbicos con freno de disco delantero, lo cual la Super 7 del puesto anterior no tiene. Protectores de tanque, odómetro clásico y escape estilo retro, lo cual se ve muy bien. Esta moto acaba de estrenarse hace unos días y tiene un precio de $26,999 pesos mexicanos. Habrá que ver cómo se desempeña ya en las calles y esperemos hacerle un review. Y pues vamos con la próxima. Para este puesto tenemos una moto que llega a completar el tridente de las motos 200 centímetros cúbicos, que podemos escoger con un estilo vintage. Hablamos de la Bento Thriller 200 centímetros cúbicos, que tiene 14 caballos de fuerza, un tanque de 10 litros y freno de disco delantero. Una caja de 5 velocidades y me parece una opción muy buena, siendo la tercera moto de este estilo de Bento, estilo vintage. Tiene un precio de $27,999 pesos mexicanos. La verdad, precios casi parejos con la Spitfire de Itálica. Siento que ahorita ya tenemos de dónde escoger en la cilindrada 200. Tenemos la Super 7, la Spitfire y esta Thriller 200. Y ustedes amigos, ¿cuál escogerían de estas tres? Póngala aquí en los comentarios. Ok, ahora nos encontramos con otra moto. La siguiente moto regresa a una baja cilindrada con 150 centímetros cúbicos. Hablamos de la Motomel Cafe Racer, que por el momento solo la he encontrado en Liverpool para poder adquirirla. Y tiene freno de disco delantero, puños estilo vintage, manubrio, bajo. A mi parecer es una de las motos del top con más modificaciones a la que casi no le vas a mover nada. Tiene un precio de $25,499 pesos mexicanos en Liverpool. La he visto en dos colores, negro y verde. Casi no hay información sobre la ficha técnica, pero la estética es muy buena. Ahora tenemos la moto más grande de este top. Hablamos de la Luqui 7 de Bento. De 400 centímetros cúbicos y 27 caballos de fuerza. Tanque de 13 litros. Un estilo bastante bueno. Una base muy buena para terminar de modificar. Tiene un precio de $59,999 pesos mexicanos. Que para una moto de 400 centímetros cúbicos está muy bien. Puesto que aún no es una moto de origen chino. La verdad, les voy a ser sinceros. Esta fue la primera moto vintage de Bento. Pero a mi parecer no tuvo un éxito o recibimiento muy grande a comparación de otra moto que está en este top. Pero si te gusta, siento que puede ser una base muy buena. Que se puede hacer cosas maravillosas con ella. Así que si te gusta esta motocicleta y necesitas un cilindraje más grande de 250, la Luqui 7 es para ti. Ahora, tenemos una moto 250 centímetros cúbicos. Que en cuestión de estética, me fascina. Tiene un look bastante hermoso. Me gusta mucho, pero el asiento pues sí es algo durito. Pero sabemos que esta es una principal característica de este tipo de motos. Café Racer Vintage, aunque la marca la llama Tracker. Pero tú la ves y dices, es una Café Racer. Pero en gusto, se rompe en géneros. Ustedes si la compran, ya sabrán qué estilo darle, ¿no? Hablamos de la Iron Clan o Iron Clan 250 centímetros cúbicos. Que tiene doble freno de disco delantero y un disco trasero. Manillar bajo, estilo deportivo. Llantas enormes, lo cual la hacen ver muy bien. Tal vez mi favorita de este top. Lo único malo es que no la encuentras en cualquier lugar. Solo la he visto en Liverpool. Con un precio aproximado de 50 mil a 55 mil pesos mexicanos. Y es una moto que en la estética me atrapó. Es mi favorita del top. Yo siento que sí está muy padre. Vale bastante la pena. Tiene componentes muy, muy, muy buenos. Pero si no sabes dónde encontrarla para comprarla. Imagínate las refacciones. Va a ser bastante difícil encontrarlas. Pero es una muy buena moto. O sea, si nada más la quieres por estética. Se lleva un 10 de 10. La Iron Clan 250. Ahora sí amigos. Para finalizar el top. Tenemos la que a mi parecer es la moto con estilo vintage. Más barata. Más querida por el público. Hablo de la Bento Rocketman 250. Esta fue la segunda moto vintage de Bento. Y tuvo un mayor éxito que su hermana grande. La Luke 7. Porque tiene un precio más accesible. Una estética aceptable. Un motor 250 centímetros cúbicos. Con 17 caballos de fuerza. Un tanque de 20 litros. Tacómetro digital. Fernero de disco en ambas ruedas. Y tiene un precio de 32 mil 999 pesos mexicanos. Tal vez no sea la moto que tiene más accesorios. Pero es una moto que se vende bastante. Y sus dueños hacen cosas muy padres con ella. Y aún tienen un rendimiento y una cilindrada aceptable. La verdad siento que fue un golpe muy acertado de Bento con esta motocicleta. Es una de las más vendidas. Es la que encuentras más en la calle con este estilo como retro vintage. Yo sé que en el video que le hicimos a esta motocicleta. Si no lo has visto pasa a verlo. El review de la Rocketman 250. Yo dije que tiene un aspecto como la Nike Razer. Que yo la considero como una Scrambler. Pero la marca te la está vendiendo como una Cafe Razer. La verdad pues una Cafe Razer no es. Pero tampoco es una Scrambler. Así que la denominaremos como una Brat. Más o menos. Pero ya si tú la llegas a comprar. Tú le puedes hacer el estilo que tú quieras. Por eso se hace este top. Y ustedes díganme ¿Qué moto del top se comprarían? Yo la verdad estoy enamorado de la Iron Clan. Pero pues esta nueva propuesta de Itálica me convence un poco. Ustedes saben que tengo una FT-125. Que la estoy intentando hacer este Brat. No Cafe Razer. Porque luego les haré un video este. Explicando la diferencia entre este mundo. Porque si es muy grande el mundo de las modificaciones. De las motocicletas pequeñas o clásicas. Y pues nada amigos. Yo soy Andy Castillo. Dale like a este video si te gustó. Compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal. Ya estamos a punto de llegar a los 2000. Muchas gracias. Síganme en mi Instagram. Andy Snake Castillo. Para que estén enterados de qué cosas estamos grabando. Ya que todo se sube primero ahí. Antes que a YouTube. Para que vean qué motos vamos a estar probando. Qué videos se van a hacer. Y también pasen a la página de Facebook. Que la puedes encontrar como AndyCastillo7. O AndyCastilloNormal. Para que me puedas mandar mensaje. Y también podamos interactuar. Ya saben yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.